Seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables Edición Internacional y ahora nos encontramos con Lisa que viene representando a la empresa Huawei y tiene a estos interesantes personajitos. Hola, hola. Estos son los Electro Kids y es una figurilla pequeña y el cabello baila. Cuando escucha la música, el cabello baila la, 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 la. Hay seis tipos diferentes. Este de aquí baila un poco diferente. Creo que se le acabó la batería. Pero están disponibles y son nuevos de Huawei, Electro Kids. ¿Cómo reaccionan, digamos, al Trash Metal? Sí, reacciona a lo que sea, a cualquier sonido fuerte. Ahora, para la gente de fuera de los Estados Unidos, ¿dónde pueden comprarlos? ¿Tienen un sitio web? Sí, tenemos un sitio web, www.waui.com y sé que tenemos distribuidores en México y en Sudamérica y sé que estarán en los lugares principales. Qué bien. ¿Cuál es el precio normal? El precio normal es de $19 dólares. $19.99. Bien. Me han prestado más información acerca de otras líneas. ¿Qué más tienes en Huawei? Tenemos un robot llamado MIP. Es un pequeño robot. Es un robot balanceable que se ve así. Hicimos esto en conjunto con el laboratorio de robots de la Universidad de San Diego. Están disponibles en los Estados Unidos. Pronto estarán disponibles en México y en Sudamérica. Y cuesta $999. ¿Qué es lo que hace MIP? MIP se balancea. Puedes controlarlo usando control gesticular. Usas tus manos para hacerlo caminar o puedes usar una aplicación en tu teléfono para manejarlo por ti mismo. Y con la aplicación puedes jugar con él. Tiene la habilidad de detenerse y balancearse. Con la aplicación puedes manejarlo hacia ciertos lugares. Si quieres llevarle a alguien una bebida, puedes balancear la bebida con el robot y a través de la aplicación manejarlo para que le lleve la bebida a un amigo. Bueno, este. Este chico baila. Sí, él baila. El cabello baila. Electro Kids. ¿Y qué hay de ellos? Ellos también bailan. En Comic Con. Sí. Seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables Edición Internacional. Aún hay más. Adiós.